El cáncer volvió, he sobrevivido a tres cirugías, a 11 sesiones de quimioterapia y aún me faltan 13 más, pero no me voy a detener. El senador suplente Juan Pablo Adame falleció este 5 de diciembre a causa del cáncer que padecía. Su padre, el exgobernador de Morelos, Marco Adame, informó en su cuenta de ex. El miércoles 29 de noviembre se dio a conocer que Juan Pablo entró a cuidados paliativos debido al cáncer que padecía. Envió una carta que tituló un vaso de agua fría que fue leída por la senadora Josefina Vázquez Mota en la sesión del pleno. El pasado 6 de septiembre, Miguel Ángel Mancera solicitó licencia para ausentarse de su escaño unas horas, con la finalidad de permitir que su suplente Juan Pablo Adame cumpliera su sueño de ser senador.